Los hoyos, el polvo y los charcos de agua en algunas vías mantienen en desasosiego a residentes tanto de Santo Domingo Oeste como de Los Alcarrizos. Algunos comerciantes se quejan de que el mal estado de algunas de las calles está provocando pérdida de sus negocios, mientras que varios conductores dicen que la situación afecta de manera directa a sus bolsillos. Héctor de la Cruz nos tiene más detalles en la siguiente historia. El deterioro de los vehículos es la principal queja de quienes a diario se ven obligados a transitar por allí. Los vehículos uno lo arregla y es para nada, esto no sirve lo que uno va a hacer aquí. Hay que andar en caballo en esta calle, en verdad, en caballo hay que andar aquí. La calle está en transitar, los carros se nos dañan diario, estamos cansados, hemos hecho huelgas, hemos hecho caminatas, le hemos mandado cartas y siempre la misma situación. Uno es padre de familia y uno ser padre de familia no puede dejar de salir, pero esto no está para usarlo, esto da pena. Se nos acaban, se nos desgranan, las gomas no duran nada. Pero la problemática también afecta a varios comerciantes y residentes en las zonas, ya que deben mantenerse limpiando constantemente, pero también dicen que la situación ha provocado la pérdida de algunos clientes. ¿Tú crees que es posible? Mira, este negocio uno tiene que estar limpiando cada 5 minutos, cada 20 minutos, inclusive hay más locales que los propietarios han tenido que irse y dejarlo por el polvo. Los clientes no vienen por la calle, por los hoyos y por el desastre que siempre pasa aquí en la carretera. Cuando llueve es casi imposible caminar por algunas de las calles, ya que en algunos tramos se forman grandes charcos de agua. Además, los hoyos obligan a los choferes a desplazarse a mínima velocidad, lo que provoca taponamiento en varios puntos de las vías. Noticias S.I.N. realizó un recorrido por las calles Cordillera y la Primera de la Ciénaga, entre Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. También pudo constatar que algunos tramos de la avenida, los beisbolistas, se encuentran en las mismas condiciones. Los comunitarios afirmaron que por años han luchado para que las autoridades reparen las diferentes vías, pero que sus reclamos han quedado en el olvido. Héctor de la Cruz, Noticias S.I.N. La Policía Nacional profundiza las investigaciones para precisar las circunstancias en que la noche de este viernes, un cabo de la uniformada mató de varios disparos a su expareja y luego se quitara la vida en la escalera de uno de los edificios del complejo habitacional Ciudad Real Segunda, ubicado en la avenida República de Colombia, Distrito Nacional. La víctima, identificada como ministra Veras Encarnación, de 42 años, habría sido interceptada por el agresor que respondía al nombre de José Lito Díaz de Los Ángeles, quien según versiones de los vecinos, la persiguió hasta el edificio de la Manzana K-16, donde cayó abatida la víctima intentando refugiarse. Nosotros estamos a la espera de que los peritos, el personal de la policía científica que estuvo allí, nos haga un informe final para posteriormente darlo a conocer a toda la ciudadanía. La mujer era madre de cuatro hijos y al momento de la muerte se encontraba en compañía de uno de ellos. Una supuesta banda de asaltantes se ha dedicado al saqueo de negocios en el sector Rivera del Caribe. Denunciaron sus residentes quienes señalaron que el robo ocurre en presunta complicidad con agentes policiales para despojar a las personas de sus parcelas de manera arbitraria y violenta. Al visitar la sede policial, los afectados afirman que la banda está operando en contubernio con agentes de la uniformada para apropiarse de sus terrenos, pese a poseer los documentos de la propiedad. Juntos, junto con Dicrín, fueron a mi negocio ayer, sacaron al empleado, se metieron sin orden del fiscal, cuando se metieron sin orden del fiscal, hallaron el peine de mi pitola y ya pensaron que con eso tenían un caso conmigo, porque pensaban que mi pitola era ilegal. Lo agarraron y fueron a mi casa, rompí la puerta de mi casa sin yo estar ahí, me desbarataron todo, se me llevaron una cadena de oro y 250 mil pesos que tenía dentro. Juntos y su banda fueron a mi casa, me adotó, tocó y pidió una botella de agua para cuando mi marido... Cuando el marido mío salió, Juntos y sus secuaces, jaló, jaló para afuera y le dieron pilas de golpe. Aquí tengo yo su franela llena de sangre, que ellos después les rompieron la ropa y lo bañaron para después entregárselo a la policía de Dicrín. Le dieron muchísimos golpes al frente de la niña, que él tuvo que decirle a la niña, sal corriéndole y ella salió a buscar gente. Como a él le tienen miedo, nadie fue. Él se presentó en mi casa con un reguero de tigres que es tan malmado que los policías, con mucha pitola, todito y todito dándole golpe y patá. Él tiene el barro en zozobra, tiene uno en zozobra que uno no tiene pan y tranquilidad. Entonces como él le da su mazo a ellos, por eso él está frío con ellos. Sí, nosotros fuimos para la fiscalía, nada. Fuimos para Boca Chica, nada. Llamamos 9-11, nada. Desde ahí nosotros no podemos estar tranquila. Asimismo, responsabilizaron a la supuesta banda de cualquier agresión contra ellos o sus familias, por lo que espera que el caso sea investigado. Tensión se vivió este sábado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Bel Air de la provincia de Dajabón, cuando un reo tomó de rehén a una doctora que labora en el centro. Según nuestro corresponsal César Montesinos, el recluso fue identificado como Jefferson Cabral, condenado a 20 años por homicidio, mientras la doctora es Nancy Brito. En torno al hecho, la Procuraduría General de la República informó que presentará una nueva acusación por secuestro contra el privado de libertad. Moradores de la sección El Verde en Bonao detuvieron y amarraron a un joven al cual acusan de tener en zozobra la comunidad. Al individuo se le atribuye penetrar en varias casas y sustraer motores, prendas y celulares. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, el joven, solo conocido como Robertico, fue entregado al Departamento de Investigaciones Criminales, adscrito a la Dirección Regional Cibao Sur. Ya le hemos dado varias oportunidades y hemos hablado con él y como quiera sigue haciendo lo mismo. ¿Es cierto que se ha metido en más vivienda ya? No, en zozobra. El Verde lo tiene en zozobra. Yo no he robado motores. ¿Qué has robado? Ni soy ladrón, señor, porque es que yo lo que simplemente trabajo. Será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Tres personas perdieron la vida durante un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Sánchez-Nagua, en la comunidad del cruce de La Mahagua. Según nuestro corresponsal en la zona, Freddy Aquino, las víctimas fueron identificadas como Carlos José Custodio, Gregory Gabriel Fuchu, de 30 años de edad, y José Antonio Martín Peña. Este último murió mientras era trasladado al Hospital Público de Nagua. Los tres residían en el municipio de Sánchez. El hecho ocurrió alrededor de las 11.50 de la noche de este viernes y el vehículo en que se transportaban las víctimas es marca Honda Accord, color gris. Y al menos dos personas resultaron heridas tras registrarse un accidente de tránsito entre un autobús y una patana que estaba estacionada a la salida de La Romana, San Pedro de Macorís, próximo al distrito municipal de Cumayaza. Uno de los lesionados es el señor Orlando Suero Tejada, quien conducía el autobús y se encuentra en estado delicado, tras quedar atrapado por varias horas en los cierros del vehículo que pertenece a la empresa de transporte Sichoem. Mientras con heridas leves resultó el cobrador de La Guagua, según nos reporta nuestro corresponsal, Ángel Esteban Paulino. Fue un trabajo alto, pero gracias a Dios se pudo resolver. Está muy delicado realmente, perdió mucha sangre, pero ya por lo menos está canalizado y ya está camino a la central romana. No hay nada que aluce ni nada que señalice que hay un vehículo dañado. Yo entiendo y lo hago públicamente por medio de la prensa, es que ningún tipo de vehículo de esa magnitud debe de estar andando por dentro de la ciudad. Las autoridades deben de prestarle atención a este paso aquí, porque no es el primer accidente. El accidente más lamentable que hemos podido ver, con tantas horas, una persona atrabancada en un camión ha sido él. A esta hora porque pudimos sacar a nuestro compañero, pero Dios está haciendo... Con el poder de Dios, Dios tiene el control y el dominio de todo. El accidente pasó alrededor a qué hora? El 5.40, 5.35, por ahí. El autobús se dirigía hacia la capital y fue despachado a las 5 de la mañana con alrededor de 19 pasajeros, los cuales no sufrieron daños. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, casi 300 millones de pesos anualmente le cuesta al Estado el barrilito de los senadores. Pero ¿en qué lo gastan? El informe durante semana y media escudriña los reportes financieros y encuentra pagos por deudas, concursos de belleza, cirugías bariátricas, compras de vinos, mariscos, a las propias empresas de los legisladores y hasta ayudas de 70 mil pesos que nunca llegaron a su destinatario final. No se lo pierda este próximo lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por Colorvisión. El COE descontinúa alerta verde para 5 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas, debido a que las partículas de polvo del Sahara estarán generando un ambiente de pocas lluvias sobre el país. Esas provincias son Monseñor Noel, Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte. En conmemoración del mes de la reforestación, el Ministerio de Medio Ambiente realizó una jornada de plantación de árboles con la participación de estudiantes de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down en el Parque Zoológico Nacional. La actividad tiene como objetivo educar a los estudiantes que tienen discapacidad intelectual sobre la importancia de cuidar el medio ambiente para mantener la vida en el planeta. Tenemos que reforestar, tenemos que cuidar el medio ambiente, y qué mejor que ellos dentro de este entorno del Zoológico Nacional para llevar este mensaje de que el medio ambiente hay que cuidarlos. En la jornada fueron plantados árboles de mara, uva de playa, entre otras. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué sugiere usted al gobierno para detener el aumento del precio de los combustibles ante el alza del petróleo? Veamos ahora algunas de las respuestas que ustedes nos han realizado con la etiqueta Opina S.I.N. Opina S.I.N. ¿Qué sugiere usted al gobierno para detener el petróleo? ¿Qué sugiere usted al gobierno para detener el petróleo?